Estamos en la mansión de esta. Ya logré abrir la puerta, ¿vale? Que conduce al box y tenemos que pasar por aquí. Así que vamos para allá. A ver, por aquí hay... A ver, por aquí hay... ¿Vale? ¿Vale? ¿Soy en la nivel? Estupendo. Nos vamos por aquí abajo. Y seguimos por abajo. ¡Vale! 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 Subo en niveles, igual. Ah, atrás. Si yo no puedo tener el cristal, vosotros tampoco podréis. ¡Ja! Lo ha partido. Lo ha roto. El cristal es mío. ¡Ja, ja, ja! Fieles, ¿cómo salvaremos al mundo ahora? Tenemos que salir de aquí y averiguarlo. Esperad, primero la hagamos con la llave, para soltar la cadena de nuestro barco. ¿Vale? Pues, salgamos aquí. ¡Gracias! Me mola el ruido de la campana, tío. Sube en el nivel, recio también y ya está. A ver, métete por aquí. Vamos por arriba. Una vez es un la otra. Seguro muy r einfacher. Ya está. Sube en el mar. Bien, de un lente. Seguro muy raro. Bueno, pues aquí ya estamos, que me acabo de poner a jugar y ya me he cargado un boss. Vale, pero no tengo almacenados, así que da igual. ¿Y tú cómo estás? Vale, nos vuelve a nospar al barco. ¿Así mejor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mejor sí. Vale, gracias. Yo estoy con los ovarios, tío. Me duele en un huevo. Me ha bajado lo de la mujer. Y estoy tirradio. Estoy que no me puedo mover del sitio. A ver. Tienen la misma música que el Final 9. Sí, es parecida. Está chula. Vale. 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 Menos la del combate, que también mola. Vale. Subimos nivel de trabajo y nivel normal. Ay, me he ido donde me voy a poner. A ver. Aquí ya está. Tú no tienes PlayStation 4. No me están regalando el Final Fantasy VII Remake Plus. No, no la tenía. Qué lástima. Vale. Súbete un poco más tu voz. Es que no puedo. Hablaré un poquito más fuerte. A ver. A ver. Entra. Ahora tengo que ir a un pueblo que hay en una islita ahí en medio para coger unas cosas. Vale, baja. Así mejor. A ver. Baja. Vale. Este es el pueblo de los Barbos. Tengo que comprar armas y magia. ¿Qué me vendes tú? Vale. Otra campanita. Otra campanita. Mejor ahora. Vale. Pues no. Equipamiento para bardos. Y a ver aquí qué me venden. Manto de gallo. Manto de galla. Manto de galla. Uno. Es que si no, se escucha más el juego que tu voz. Jeje. Normalmente los Final Fantasy tienen música alta y hay que bajarle. Sí, sí, tío. Sí, tío. Un gorro de emplumado. Vamos a comprar cuatro. Y dos de esto. Pues yo voy a traer toda la saga aquí. En Twitch. Y lo resubiré otra vez al... Al YouTube. A ver, aquí había algo. Tambor de galla. Y aquí había otro. Vale. Choc, chocobo. Madre mía. ¿Qué le pasa a esto? Y otro tambor de galla. Perfecto. A ver. Voy a hacerlos descansar. Joder, qué carico. Pero tengo mucha pasta. Vale. Y ahora iré al pueblo de los Invocadores. Aquí ya he comprado lo que tenía que comprar. Así que me voy. Me voy a ir por arriba porque hay un pueblo por la zona esa que no hay nada, que aún no tengo que entrar. O si no, me rompen el barco. Venga. No, voy a ir por aquí arriba. No, baja Joder Vale, ahora Oye, ¿a qué jugarás? ¿Qué juegas en emulador de la DS? Sí Oye, ¿a qué juegas, José? A ver ¿Dónde están las tienditas aquí? Aquí Vamos a ver No creo que haga hoy directo, no estoy muy católico Ah, vale Pues que te pongas bien ¿Aquí qué hay? Una de las aprendizas de Noah guarda la entrada al mundo de los sueños En algún lugar de los fiordos del sur Sumidas en un sueño eterno Gracias De nada Vale, 15 Vale, esta una Esta otra Esto no sé para qué sirve Vale, es para teletransportarse Y ya está Vale, pues ya podemos ir a la ciudad Que decía yo Que decía yo que no rompían el barco A ver A la mierda A la mierda al barco Luego nos dan otro, eh Los del castillo Uf, ¿estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? Es obvio Una bala de cañón Ha roto nuestro motor Pero ¿Por qué nos disparan a nosotros? El Enterprise Está hecho pedazos ¿Qué vamos a hacer ahora? Este aire Lleva consigo el aroma de guerra Será mejor que nos mantengamos alerta Vale De momento salimos Y aquí hay cuatro ciudades Metidas Vamos a entrar en esta En la gran biblioteca de Saronia Encontraréis copias de todos los libros que se han escrito Aquí, ¿qué pasa? He marchado La biblioteca está cerrada Pues Y aquí quedan Ay, mierda No salió Vale Magias Pero no me dejan Ah, claro A lo mejor Si es que están en verba No me dejan Pues vámonos A otra parte A ver aquí ¿Qué hay? Mmm Vale Vamos a bajar por el agua Y vamos a hablar con el abuelete este ¿Dónde se habrá metido el príncipe Agus? Vale Pues Hablemos con este El equipo que entró en el bar Antes se parecía mucho al príncipe heredero Vale Que supongo que será esto Se Tíos Escuchad a este panori Dice que es el príncipe heredero Ja, ja, ja Y tú Supongo que sabrás cuál es el castigo por hacerse pasar Por un miembro de la familia real Eh, ejem Dejadlo en paz ¿Cómo? ¿Quieres que paremos? Pues tendrás que obligarnos Pues les doy una paliza de muerte Tíos Vale Uno fuera A la Fue Subimos de nivel Arquimus Basta, por favor Nos retiraremos Titón, titón Soy Arus Hijo del Rey Gord Y heredero al trono De Saronia Gracias por ayudarme Valerosos jóvenes Principe Alus ¿Qué está ocurriendo en Saronia? Mi padre el rey Ha ordenado a nuestros soldados Batirse entre ellos Traté de detenerle Pero no Solo se negó A escucharme Sino que me expulsó del castillo Joder, pobrecito Aventureros Me veo obligado A pediros ayuda He de volver al castillo Y convencer a mi padre Para que detenga Este sin sentido Cuenta con nosotros Te ayudaremos No sabéis cuánto Os lo agradezco Gracias Vale Vale Pues se avecina Otro voz Y creo que hablando Con los viejos Nos daba Nada Ahora sí Vamos a hablar Con Os A ver Qué dice Pinchipe Alus Venid por favor Tomad esto Maya Dragontina Maya Dragontina Vale Y hay otro Por arriba Creo Míralo Principales Estáis a salvo Escapé del castillo Para intentar Daros esto Lanza eólica Perfecto Perfecto Se la voy a equipar Al Dragontina Que tengo Que es Ingus Y eólica Vale Y ahora sí Que nos podemos Salir de aquí ¿Qué podemos Comprar aquí? Nada Todavía Ya volveré Después Vamos Para el castillo Va Príncipe Alus Echaos a un lado Y dejadme pasar No No puedo Alteza El rey Os ha enviado Al exilio ¿Qué? El rey Quiere que Les dejemos pasar Mis disculpas Alteza Ya puede pasar Puedo descansar Puedo descansar aquí Esta noche Su audiencia Con el rey Está programada Para mañana Buenas noches El boss El boss Durará dos golpes Ya veréis ¿Está dormido? No Todavía no No puedo No puedo dejar De pensar ¿Qué le ha ocurrido A mi padre? ¿Por qué Expulsaría Su propio hijo? ¿Quieres Que ya no Me quiere? Príncipe Alus Ningún padre Puede dejar De querer A sus hijos Tu padre Debe tener Una buena razón Para hacerlo No te preocupes Estoy seguro De que el rey Tendrá una buena Explicación Supongo que Lleva razón Arus Ha llegado Tu hora Padre ¿Qué está haciendo? Dígame Eso ¿Qué haces? ¿Por qué te detienes? Mátale De una vez Hostia Se ha asesinado Él mismo Padre Padre Ahora estoy libre De tu Incidencia ¿Cómo has roto Mi hechizo? Prefiero Prefiero morir Antes de hacer Daño A mi hijo Tus planes Han fracasado Maldita sea Maldita sea Bueno Como quieras Pasaré Directamente A la parte Donde Te os Líquido Dígame Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Este tiene 10.000 de vida. Toma. No cuida mucho. Oh, me lo he cargado. Vale, Rufia sube y ya está. Padre. Alus, hijo mío, Giamet me hechizó. Temía que no perdonaras por todo lo que te he hecho. Pero volviste. Eso me dio las fuerzas necesarias para romper el hechizo de Giamet. Alus, ahora tú eres el rey. Detén la guerra y devuelve la paz a nuestro pueblo. Confío en ti, hijo. Padre, no me dejes. Alus, te quiero. Qué penito. Os doy las gracias. Si no fuera por vosotros, habría odio de mi padre para siempre. Alus, no. Nunca dejaste de amar a tu padre. Gracias, Ruf. Sustituiré a mi padre en el trono y enmendaré todos los desmanes que cometió en contra de su voluntad. Ese fue su último deseo. Os lo agradeceré eternamente. Habéis salvado a Salonia y a mi padre de Giamet. Viva el rey, Arus. Serás un gran rey. Estoy seguro. Vale. Vale. Aquí hay cosas secretas. Aquí hay cosas secretas. Vamos a pillarlas. Un montón de cofres. Rechada de Gorgona. Maia Uxidara. Barajelira. Mazadragontina. Maia Gauche. No sé qué es eso. Tomo de Fuego. El gorro. El gorro. El guinto. Bastón de gorro. Tomo de hielo. Boomerang. Algo de salón. Y tomo de luz. Vale. ¿Hay algo más? No. Vamos para abajo. Más para abajo. Y por aquí creo que había otra pared ruta. Y más cofritos. Montón de Gaias. Maia Vipinara. Yelma de Dragón. Campana Terra. Paeste. Maia Uxidara. Y casco de bingo. Y ya podemos subir para arriba. Y irnos por aquí. Vamos a entrar a las torretas. Que también hay cofres. A ver. Por aquí hay un camino. A ver. Y por aquí hay otro. Y por aquí hay otro. A ver. Que hay por aquí. Este se podrá jugar en PC. También. No. Yo lo. Yo lo tengo en la de ese. Sí. Está también en versión de PC. Vale. Aquí ya no hay nada. Está pa' descargar en PC. Está pa' descargar en PC. José. Pues decidí traerla en el móvil. Vale. Salgamos de aquí. Y aquí si hablamos con los tíos nos regalan un barco. Somos los ingenieros de Saronia. Los más sabios del mundo. Los estábamos esperando. Hemos desintegrado y restaurado un barco. Un volador que encontramos en una antigua reina. Su nombre es Nautilus. Y es todo vuestro. Vamos chicos. Eh. Oye. Esperadme. Y van y nos construyen el barco. El barco está amarrado fuera del castillo. Recordad. Es el Nautilus. Un barco magnífico. Su motor es lo bastante potente para sortear los vientos que protegen Dara. Vale. Pues ya está. Nos podemos ir de aquí. Ahora sí que puedo ir a comprar magias y equipamiento. Vale. Este es el barco. A ver. Necesito magias. Sobre todo. Joder. Pero no me quiero salir. A ver. ¿Qué tienes tú? Pido más. Pido más. Voy a comprar cuatro. Omnicuras. Dos. Dos. Y dos. Vale. Perfectos. Y vamos a ver las armaduras. Y vamos a ver las armaduras. A ver dónde están. Aquí no está. Voy a pegar las armaduras. Voy a pegar las armaduras. Y vamos a ver las armaduras. Vamos a ver las armaduras. Y vamos a ver las armaduras. Brazales rúlicos, dos, uno, vale, ya, necesito armas, vale, pues aquí no está, así que nos vamos para otra ciudad. Un mal. El sureste A ver qué hay por aquí Pues no hay mucho A ver por la otra parte Coñatas Un mogulí ahí Un chocobot Un chocobot Un chocobot Vamos a echar un vistacillo Yelma de Drago Vale, sí Lanzarayos Maya Dragontina Cola de Fénix Yelma Drago Y Lanzarayos Yelma de Drago Ah, monstruos La maga blanca En plan boxeo Tío Ni con varas Ni con varas Ni con varas Y por aquí hay más Vale Más monstruos Vale Vale Más armaduras Maya Dragontina Yelma de Drago Yelma de Drago Aquí nos han dado Adiós Adiós Vale Voy a equipar las magias A ver Racia Aprende Yuuu Uda Vale Teleportar Yucar, Luz, Omnicura, y ya está. Voy a teleportar con Recia. Vale, y voy a revisar la ciudad de arriba, y ya me voy. De este pueblo. Vale, Arrimonio. Vale, más mafia. Perfecto. Electro más Max. Masacre. Bloqueo. Cura más. Lazaro. DPM. Y dos. Perfecto. Vamos a ver. ¿Dónde está la tienda de armas? Vale, aquí. Lanzas de rayos. Lanzas de rayos. Geólica. Lanzas de rayos ya tengo bastante. Y ya está. Vale, aquí no dicen nada, así que nos vamos ya para el barco. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Hay que ir a la gala, ya. aquí hay un ojo pero no creo pues ¿cuánto llevo? José, si estás por ahí ¿me puedes decir cuánto llevo de directo? porque aquí no me lo pones porque lo que se ha visto eso no vale, aquí todavía no puedo venir pues creo que lo voy dejando y voy por aquí nos vemos en otro directo chicos, chicas gracias por pasar José nos vemos en otro rato